Ah Ese no es el video que tu tiraste, verdad? No, osea no. Ese es el mio? Este no, este es el mio. A ver, el juego no falla. Lo mas poderoso para el sistema digestivo. Lo mas duro y lo mas poderoso para el sistema digestivo. No es tan poderoso. Si, 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 si. Alejandro, ¿está haciéndose? Me quedo de aquí. Mira, pero... Que son live? No. Bueno, me gusta escucharme. Dicen que... Claro. Ok. Yo estaba escuchando la conversación. Bueno, si Elba saluda que tu eres el hombre de Dios. Yo no se como es que tu lo haces. Esta en live? Si. A donde? Ok. Que paso? Este... Saluda, saluda al público a ver que... Mira cuanto hay. No hay tanto. Cuatrocientos y bico. Y luego mi gente, estamos aquí... Diseñando la ropa de... Divine Search. Ahí te parece el nombre. Divine Search. ¿Ya tu lo habias zumbado? No. Estamos dando exclusiva. Ah pues. De la corriente divina en español. Touch. Divine Search. Si. Dura. Si. Ese es el nombre de la marca. Y pues el Tecard está trabajando... Está trabajando en los diseños de la ropa. Y vamos a romper. Y cuando... Y cuando va a salir eso? Que pasa? Toda la... La línea. Cuando terminemos esto. Ya? Ya pues. Vamos a hacer las primeras. Jejeje. Estas poniendo por usted. Escucha. Me gustaba con ese espacio en blanquecito ahí. Que... Que en vez de... Dale un... Un 2. Un 2 al final. Exacto. Así o algo así. Como que... No me encantan tanto. No me devolver el color. Ahí. Con esas puntas de arriba. Ah. Con las puntas así. Exacto. Ahí está ready. Ahí está ready. Ahí está ready. Si puedo hacer lo mismo hasta acá. En la parte. Si. Exacto. Uva. Escucha. Y abajo le hacemos otra cosa. Pero lo que me habías dicho de lo de... De lo de la... De la... De esto de 6. Porque no se... Vea. Yo estoy tirando aquí un sketch. Como que... Es así pero más chiquito. Mucho más chiquito. Que casi... En el medio. Porque la jodienda es... La jodienda es... La jodienda es... La jodienda es que... No se como lo va... Le podríamos hacer un outline. Yo lo hago ahora mismo. Yo lo hago. Dale. Mmm. Andro coge tu el... El... El de esto del live para que vean... Aunque no. No, no. Que vean todavía la idea. Porque... No, no, no. Que no vean dibujo. Es el flow más chiquita. Ok. Pero lo que se llama. Lo ponemos aquí detrás. Y le bajamos la intensidad. ¿Ves? Y entonces... Ahí entonces le podemos hacer como que esta... Para que se vea. ¿Ves? Ajá. Ajá. Pero ve... Yo hago la cruzadora más derecha. Y le... Vamos a hacer la cruzeta esa derecha completa. Ajá. Escúchame. ¿Y qué tú piensas de los tatuajes? Tú que estás full. Tengo que investigar más. No puedo utilizar la paqueta. ¿Tú no tienes la Biblia ahí? Te voy a enseñar algo que te va a llevar. Sí. Cuando te atras en esa profundidad. Yo llevo desde que nací en el evangelio. Vamos a ganarnos eso para nosotros. Ah bueno. Exacto. Es muy controversia. Acá vamos a querer hacer un controversia. Sí. Es muy controversia. La gente por ahí de tatuar. Se tatúa a un par de diablos. Y entonces no somos culpables. Ese es un problema. Se tatúa después de que se arrepientan el resto de su vida. No somos culpables. No olvídate de eso. Que ellos le rendan cuenta a Dios. Porque lo que dice es que no nos hagamos marcas de muertos. Que eso es pesadísimo. ¿Y lo de las mascarillas ya lo subiste? Las mascarillas ya está rompiendo el Facebook. ¿Han compartido? Sí, lo compartieron. Ah pues. Entonces, las ideas que me habías enseñado como de que eran de Jesús con gafas. No sé si esto en el live como que amerita hablarlo. Sí. Lo quiero con gafas. Pero eso es el trazo que son misterio que eran entre nosotros. Sí. Como para ser un Jesús más moderno. Es lo que tú quieres. Claro. Un Jesús más pichero. Dios mío. Yo me imagino que si Jesús tuviera en este tiempo, vamos a probar que tuviera una Jordan bien salvaje. Tú sabes. Tú eres la de él. Escúchame eso que te dijo el Corico. Mira, mira. Cuando Jesús fue a entrar. Fue a Jerusalén, yo creo. No me equivoco al pueblo. Antes de que los crucificaran de toda la vuelta. Él pidió. Él dijo. Váame y busqueme un burrito. Sí. Y ese burrito que él pidió era un burrito que nunca había montado. O sea, que él pidió, como quien dice, un Maserati. Ajá. Sí, que no. Y que en estos tiempos acá, Cristo pidió un Maserati para entrar. O sea, que no era tan humilde como se veía. Es que está confundiendo la palabra humildad. No lo estás confundiendo. Y que... La palabra humildad no es lo que... Humildad no significa pobreza, varón. ¿Qué es lo que tú piensas como tal lo humilde entonces? Pues la humildad es algo mucho más profundo que eso, varón. Yo hasta no me siento digno de hablarte de humildad. ¡Ah! Es que es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Es una controversia de verdad porque todo el mundo tiene una opinión diferente. El que conoce la humildad no habla de ella, varón, ¿verdad? Exacto. No habla de ella porque es que en verdad la humildad es como que... Ya pichera, varón. Ya una vez tú dices que tú eres humilde. Ya eso es lo más humilde que tú puedes decir en el mundo. Es decir que tú eres humilde. Porque es como fronteando que eres humilde. Ops. Se cayó. Eso lo tiene que decir la gente de ti. Es más, yo les recomiendo a ustedes que quiten la palabra humilde de su boca. No me sé la palabra humilde, el que sea humilde que lo demuestre ya. Exacto. Que sea otra cosa que diga. Que sea humilde. Este es humilde. Este es humilde. Este es humilde. Todo el mundo aquí es un hipócrita. La verdad. Yo soy hipócrita muchas veces. Al real. Y soy cristiano, varón. Y a veces soy tremendo hipócrita. Nos pasa con el todo. No, no. La verdad, varón. La verdad. Y si yo siendo cristiano a veces soy hipócrita. Yo no imagino a los que no son cristianos, varón. Viven de hipocresía nada más. Pasa. Hay muchas veces. Tengo unos chamaquitos que se pasan quemándome por las redes. Se pasan quemándome con los panas. Cuando están fumando. Cuando están en la de ellos. Me pasan quemándome. Y me ven en la calle y me piden fotos. Sí. Pero tu conciencia, varón. ¿Dónde está tu conciencia, varón? De los chamaquitos que son jóvenes. Los niños. Que no tienen maldad. Y ellos me han visto. Y yo soy como Barney para ellos. Eso está todo bien. Pero los que se pasan quemándote por ahí, varón. Y cuando te ven en la calle te piden una foto. Son unos cariperados. Unos sinvergüenzas. Y para... Si yo hablo de ti, varón. Yo no voy a verte en la calle. Te voy a pedir foto, varón. Tú sabes que somos hombres, varón. Sí, varón. Eso cuando se cuesta dormir le da aquí en la cabeza. No, papi. Si yo hablo de ti, yo no te voy a pedir en la calle. Te voy a pedir una foto. ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que toda esta es mi dignidad. Sí. Pero como tú no sabes... Si yo me paso diciendo que no debería. Porque es murmuración y es pecado. Mi pensamiento es que tú eres esto. Tú eres lo otro. Y así estamos. Ajá. A medida que tú seas cristiano, lo perdones y se abracen y se besen y vayan a la iglesia juntos y todo eso. Pero... Si tú estás hablando de mí aquí, ¿me entiendes? En el mundo real, varón, hay algo ahí. Sí. ¿Y qué tú piensas del cannabis? Que estoy viendo que estás como que... No, pero no. El que tenga receta para cannabis, el que un doctor se lo recetó, el que un doctor se lo aprobó, que use su cannabis medicinal. Que no lo fume, que lo vaporice. Sí. Y... Y en la Biblia, ¿no habla nada sobre que eso es pecado o algo así? Porque hay... Creo que Genesis 1.29 dice que él nos dio todos los frutos y todos los árboles para nuestros alimentos. Para para nuestros alimentos. Y tú sabes que los bizcochitos y las comidas hechas con cannabis es un éxito. ¿Tú vas a gastar bichos aquí en pausa? Tacho. Está viendo. Papi, el hemp seed. Las semillas de marihuana. Es como tú puedes hacer la bichilla de cannabis. Tiene botellina un montón. Panquei de cannabis. Todo de cannabis. Y el cannabis lo que hace es mantenerte tranquilo todo el tiempo, ¿me entiendes? No lo tienes que fumar, no tienes que enrollarlo en un fili. Nada de eso. Simplemente lo agregas a tu alimentación y te va a ser saludable porque es una hierbita natural. ¿Cómo? Es una hierbita natural que le hace saludable si el doctor te lo recomendó y te lo permite. Porque hay gente que a la marihuana les da depresión y los pone a pensar lo que era. Es la verdad. Hay gente que a la marihuana que el cannabis no les va. No les va. No va con ustedes. No lo usen, ni lo prueben, ni lo hagan nada. Pero hay otras personas como yo que el doctor nos la recomienda y nos hace bien. Pues nosotros lo usamos. ¿Y por qué tú no haces una línea bien salvaje? Esas cosas vienen, Barón. Le deberías poner. Las cosas vienen. Ahora, las personas que están trabajando en cannabis medicinal, que tienen negocios de cannabis medicinal, que tienen dispensarios, tírenme. Tengo, vamos a hacer colaps sin contrato. Vamos a hacer colaps. Si usted quiere sacar imágenes con productos míos de cannabis, yo los dejo. Siempre cuando me das mi parte, me das mi... Paso. Ya. Ya acabo el live, ya acabo el live y hablamos bastante. Sí. Vamos a seguir. Tienes que ponerle de nombre fruto del Edén. ¿A qué? A la marca de cannabis. Vamos a ver muchos nombres. Muchos nombres duros. Muchas seasons. Muchos strains duros. Oye, ¿tú no piensas que quizás la fruta prohibida que Eva comió, quizás no era una manzana y quizás podía hacer hasta el cannabis porque el cannabis te despierta la mente. Ahora, la Biblia te dice cosas, pero no necesariamente eso pasó a ti. No, no, no. ¿Por qué? Porque Satanás la atentó con ser como Dios. La atentó con cannabis. Y el cannabis, tú puedes hacer cannabis, pero tú puedes hacer cannabis y tú lo vas a hacer como Dios, ¿verdad? ¿No entiendes? La linda. No. Tú eres un tipo más tranquilo. Lo más que puedes hacer es más tranquilo y ya. Pero, Aaron, Satanás la atentó allá, intentaba con ser como Dios. Le dijo, si tú probas esto, puedes ser como tú, como el creador. ¿Me entiendes? ¿Cuál fue el primer pecado de Satanás? ¿Cuál fue la primera atentación que sintió Satanás? Quiere ser como Dios. Pues Satanás sabía cómo corromper a una persona. ¿Sabes? Que él corrompía a quien sea ofreciéndole querer ser como Dios porque él cayó de esa manera. ¡Ah! ¿En serio, Aaron? Y, pues, va donde todo el mundo ofrecerle querer ser como Dios. Va donde el hombre le ofrece ser como Dios. Y tú. Y tú. Le ofrece hasta que nunca va a morir. Le ofrece que van a tener órganos para toda la vida para ellos. Le ofrece un montón de porquería al diablo. Le ofrece la medicina más avanzada. Le ofrece, tú sabes, juventud eterna. Pero la verdad es que aquí, si Dios quiere bañarte, va todo un infarto, ¿cierto? Así es. O te tope un carro. O te resbalaste y te rompiste la nuca, Aaron. Así es Dios. Ajá. En el baño bañándote. Así es Dios, Aaron. Te tiene hecho. ¿Se entiende, Aaron? Y es el propósito. Ahí te moriste, Aaron. Así que... De nada te vale cuidarte tanto. Ya, Aaron. Y... Cuídate, cuídate, cuídate. Lo más es caso. Cuídate mucho, cuídate mucho. Cuídate tu salud. Cuídate, cuídate, cuídate. Pero... Ya sabes. Alejandro, lo tumbamos. Sí. Pascaro o mascarilla. Sí. No mascarilla. Saluda ahí, Andro. Dime algo, Alejandro. Amativo. Amativo. Oye Andro, comera. Con la que me puse el video vacío. Uy. Si ve el video vacío, velela. Estas tenés una especial. Es un día especial. Estas tenés me la puse hace tres años. Tres años, creo. Ve, eso es humildad. No como esta gente que están comprando todos los días. No, porque estas tenés son especiales. Las guardé. Las compañeras son una cosa especial. Las guardé han tres años conmigo guardada sin botarla. Porque no las puedo desperdiciar, no las puedo regalar. Tampoco porque no... Ahora mismo no estoy en el mejor momento para botar dinero en tenis. Aunque ya es muy así porque estoy viviendo tenis. Lo que pasa es que no me ha llegado el primer cheque. No me ha llegado el primer cheque. No me ha llegado el primer cheque. En este momento, como no me ha llegado el primer cheque de mi venta, pues no te voy a comprar el telé. Pero pronto voy a tener... Ok, las viejas no las puedo seguir poniendo. Vamos a hacer la línea. Yo me voy a comprar el telé nuevo porque en verdad me gustan unas que salen. ¿Qué podemos hacer? Si hay unas que salen que están duras, hay que comprarlas. Hay que tenerlas. Hay que comprarlas, no es pecado. Hay que comprarlas, no es pecado. Siempre cuando tú no estés dejando el dinero del pan. Ni el dinero que tú tienes para tu hijo para comprar el tenis. Siempre cuando tú no estés descuidando tu casa por tenis, pues tú puedes tener unas tenis. Eso no está mal. Este es el problema, amigo. Para siempre que mires para abajo, porque tú sabes que con el teléfono estamos siempre mirando para abajo. Como en la cabeza para abajo. Para siempre que estés mirando para abajo, por lo menos te dan unas tenisitas lindas. Y si no te dan tenisitas lindas, vamos a estar regalando tenis pronto en el ministerio a la gente. El ministerio mío le va a estar regalando tenis a las personas que no tengan tenis y zapatos. Así que esperen eso pronto. Dios los bendiga. Oren por esto, pueblo. Oren por esto, el pueblo, que el Señor nos bendiga para nosotros regalarle tenis a todo el mundo. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Nos fuimos. Amén. 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 Que duro. Amén. Amén. Amén.